Estoy aquí Hacemos un vuelo Hacemos un vuelo ¡No! Daño a aumentarte No se los caigan Yo te cuido ¿Más heridas? ¡No acabas! ¡Ayúdame! Daño intensificado Este es mi voluntad Creo que esta vital Peque delgada ¿Qué? No tuve You need to go No hay tiempo A ver No hay tiempo No hay tiempo En 15 minutos Por unas horas De nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡¿Que es esa melodía?! ¡Nadie escapará a la gravedad! ¡Ahora, estés a mi cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!